La recuperación de varios celulares hurtados en Cali y el comando situacional que lidera la policía en Cartago, entre las noticias de nuestro panorama regional. Mediante diligencias de allanamiento, las autoridades lograron desarticular una banda delincuencial dedicada al hurto de celulares en Santiago de Cali, especialmente en el sistema masivo integrado mío. Se recuperaron 53 celulares que fueron hurtados en la ciudad, en sitios de afluencia de público, en el transporte masivo mío y en lo corrido del año la policía metropolitana de Santiago de Cali ha logrado la desarticulación de tres bandas dedicadas al hurto de celulares, así mismo se han capturado en flagrancia 470 personas por este delito, 37 más se han capturado por orden judicial en procesos que les llevábamos y se han recuperado aproximadamente 700 celulares. Él era Javier Concha, conductor de una camioneta de IMAX, quien falleció tras chocar contra un bus de servicio intermunicipal de la empresa Flota Magdalena, que cubría la ruta Cali-Buenaventura. El accidente ocurrió hacia las 8 de la noche en el kilómetro 66, a la altura de la vía que de Dagua conduce a Lobo Guerrero. En el hecho resultaron 22 personas lesionadas quienes fueron remitidas a centros asistenciales de las ciudades de Cali y el municipio de Dagua. La policía del Distrito Especial con sede en Cartago lidera un comando situacional en la villa de Robledo, con el fin de mitigar los hechos de violencia en esa ciudad y fortaleciendo las diversas campañas de prevención del delito. Tenemos toda nuestra oferta institucional, tenemos policía ambiental, tenemos gaula, tenemos infancia y adolescencia, también tenemos policía de tránsito, carabineros, policía de turismo para que todas las personas se acerquen a casa, a nuestras carpas, reciban información de los policías, los estamos capacitando en todos los temas donde tengan dudas y sobre todo queremos brindarle confianza para que vengan y estén con la Policía Nacional.